El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, con la misión de contribuir al bienestar económico y social. En un plano de igualdad, México analiza las políticas públicas de los países miembros. Por tal motivo, el Senado de la República inauguró en la reja perimetral del recinto legislativo una exposición fotográfica con datos relevantes de la participación de México ante esa organización internacional y que va a durar hasta el 31 de mayo. Participar en la OCDE ha permitido a México aprovechar las experiencias de otros países y a la vez dar a conocer mejor la economía mexicana ante los demás miembros, sobre todo, de la región latinoamericana. México ha presidido en dos ocasiones la reunión de consejo a nivel ministerial de la OCDE en 1999 y en el 2004. México es uno de los cinco países miembros en donde la OCDE ha establecido un centro de distribución de publicaciones.